¡Prepárate mi hermanos, prepárate mi hermanos a la Nueva Jerusalén! ¡Prepárate mi hermanos! ¡Prepárate mi hermanos a la Nueva Jerusalén! 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 ¡Chile con debí! 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 ¡Chile con debí Chila cacl baby, chila cacl baby Ru, ru, ní Chila cacl baby Chibi, chachabo, chibi jame Chila cacla, traga la agua y la juela Chachachabo, chabi Prepárate, mi hermanos, prepárate, mi hermanos, a la nueva Jerusalén Prepárate, mi hermanos, prepárate, mi hermanos, a la nueva Jerusalén Peixe, suyo-me, reláquedite, mi hermanos, prepárate, mi hermanos, prepárate Grae, suyo-me, reláquedite, mi hermanos, prepárate, mi hermanos, ātno y no lo oh Urra, babasaya, urra, babasía, urra, babaya, cachalo, besía Chilaco, pedí, chilaco, pedí, ru, ru, di, guajá ¡Espíritu Santo de Dios! Chachado, 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 de la verdad, de la verdad Solo Jesús quiere poder Solo Jesús Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Soy feliz Soy feliz Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Señor Soy feliz Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Señor Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Por tu gracia Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Por tu gracia Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar ¡Espíritu Santo de Dios! ¡Espíritu Santo de Dios! Levanta sus manos, reciba la fusión, reciba el poder. ¡Gracias por ver el video!